Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el cagado Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta, quien se moja, que tenga un lugar de amor La garganta, quien se moja, que tenga un lugar de amor La garganta, quien se moja, que tenga un lugar de amor Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, el actor yo soy La espada que guarda el caudal Tuve el aire que eres mi huyo Con la luz de la luna en el mar La garganta que hace mojar Que te mahuca el diablo Tuve el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que hace mojar Que te mahuca el diablo La garganta que hace mojar